¡Gracias, Ozzy! ¡No puedo creerlo! ¡Ozzy! ¡Nos vamos a Japón! Ozzy no puede venir a Japón. Le pediremos a alguien que lo cuide. ¿Con quién? ¡Vengan a conocer Blue Creek! ¿Un hogar tan grande solo para perros? ¿Dónde firmó? ¡Dile adiós a tu familia! ¡Todos afuera! ¿Dónde estoy? Bienvenido a Blue Creek. El verdadero Blue Creek. Tu nuevo hogar. ¿Me trajeron aquí por error? Desde ahora eres el recluso 463. Me voy a fugar. Si tú quieres, puedes acompañarme. Es rápido. ¡Heronimo! Es peludo. ¿Ese de ahí es Vito? Y conseguirá amigos. No sé si puedo hacerlo. ¿Podrán fugarse? ¿Quieres correr para mí? ¡Gol y campeón! ¡Vamos! ¡Seré tus ojos! ¡Tus ojos! Aquí soy como un dios. Lo veo todo, lo oigo todo, lo huelo todo, lo sé todo. ¿Algo más que ladrar? Ozzy. Rápido y peludo. ¡Doc! 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 ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! Próximamente.